Entre una cosa y otra, pues también el tema de lesiones. Nuestro forma de jugar es intentar salir desde atrás. Tenemos cuatro centrales lesionados en esta ventana. Era complicado. En la primera parte estuvimos bien metidos. Era el objetivo con jugadores como Quintero, con Giannis, Joel. Buscar esos movimientos, tener la pelota, tener el control del partido junto con Aníbal y con Coco. Y lo conseguimos. Sabíamos que luego en la segunda parte, igual que pasó en Panamá, que nos iban a someter la exigencia de México que tenía que ganar por lo civil o lo criminal. Y lo consiguieron. Tema de cambios. Yo creo que hay a veces que tienes que hacer unos cambios a tiempo y no lamentarte después de lo que puede haber pasado. Yo creo que la idea, sobre todo con el primer cambio, con Giannis, era tener el trabajo más defensivo y tener la posibilidad de esa velocidad a la espalda con José Luis. Y las primeras acciones de José Luis en el partido fueron buenas. Tuvo una ocasión donde el Memo Ochoa sacó una buena mano. Intentamos volver al partido. Era complicado. Metimos dos cambios por arriba con José Fajardo y Atiela Llarza para coger esa frescura y al mismo tiempo mantener la posición. Ante el rival que nos estábamos enfrentando, podríamos decir que este ha sido uno de los mejores partidos de Panamá en el Azteca. ¿Qué restaca del funcionamiento general del equipo? A ver, yo creo que hicimos una muy buena primera parte. La segunda parte, demasiadas... Yo creo que hicimos una muy buena primera parte. La segunda parte... Esas pérdidas que tuvimos creó inseguridad en el equipo. También es verdad que luego con la lesión de Miller tenía que cambiar a Fidel por la izquierda y a Giovanni Ramos por la derecha. Bueno, no era lo óptimo, pero había que continuar y intentar ser fieles a nuestro estilo. Y a pesar de eso, tuvimos nuestras ocasiones de gol. México tuvieron sus ocasiones, pero prácticamente eran todas a raíz de un fuera de juego que se aprovechaba, que luego se pitó después. Por lo tanto, yo puedo estar contento con el rendimiento del equipo en cierto punto. Quisiera saber, profesor, realmente, ¿cómo lo ve Tomás Cristiansen? Sabemos que usted es una persona muy respetuosa, muy fría, pero he visto todas las repeticiones de la jugada de Ayarsa con Lainez y en ninguna era penal. Y menos a ese minuto para definir un partido tan importante para México y también para Panamá, teniendo en cuenta el triunfo que había tenido Costa Rica a primera hora, el de Estados Unidos, y el que también estaba confeccionando Canadá. ¿Cómo lo vio Tomás Cristiansen? Yo y casi todos los panameños, 5 millones, no los vimos penales. Pero ¿cómo lo vio usted, mister? Sí, era difícil verlo, pero la verdad es que estas eliminatorias con Lainez no hemos estado afortunados. A Panamá no nos han regalado nada, pero al final esto continúa. Tenemos ahora tres finales importantes. No podemos cambiar el de resultados ni lamentarnos. Comentaron que había un árbitro mundialista de una cadena de México que dijo que no era penalti. Bueno, él quizás sabe un poco más, pero ahora mismo no nos podemos lamentar. Hemos perdido y toca levantarse. Salvador Saltaña para T-Max pregunta. Acércate un poco. Salvador Saltaña para T-Max pregunta. ¿Cuál es su pensar sobre la jugada de penalti a favor de México? ¿Entiende el VAR? ¿No debió ser revisada la jugada por los unos? A ver, yo creo que con tantas dudas que tienen en México, en Panamá y los demás países que lo habrán visto, pues sería revisable, por lo menos. Pero es lo que digo, Panamá-México, aquí no nos se regala nada y es lo que toca. Hay que seguir y esperar mejores momentos. Samuel Maccoli. Sí, buenas noches, profesor. Samuel Maccoli, para la invitápora deportiva y RPC Radio. Profesor, obviamente el desgaste es evidente por parte de la selección con estos partidos, los viajes y demás. Sin embargo, buscando y viendo que Panamá propuso un partido inteligente, tratando de generarle al rival, ¿qué fue lo que lo llevó de pronto a descartar las posibilidades de que jueguen un Gabriel Torres o Ismael Díaz, sabiendo la experiencia y el otro tipo de juego que pueden ofrecer para exigirle más a esta defensa mexicana? Bueno, a ver, yo creo que el problema hoy ha existido en la defensa, en la salida de balón desde atrás. Si no llega balones, si no pasamos las líneas, no llegamos entre líneas, con la claridad que hemos tenido en muchos partidos, pues es complicado. Es fácil ahora decir que por qué no ha jugado Isma, no ha jugado Gaby, al final se tiene que tomar decisiones sobre el terreno de juego, el planteamiento, como bien dices, dices que fue bueno, hicimos una muy buena primera parte, jugamos tú a tú con México, jugando en el Azteca. Yo creo que en ese aspecto hemos estado bien. La intención era refrescar el equipo en la segunda parte, pero seguir con la misma mentalidad y el mismo fútbol. Lo que pasa, pues es lo que he comentado en anteriores preguntas, las pérdidas que tuvimos, esa precipitación que ha provocado esa inseguridad en el equipo, también el tener tantas bajas en la parte de los centrales, pues es bastante perjudicial para el estilo de juego que quiero desempeñar. Yo quisiera preguntarle un poco sobre los incidentes, sobre el final del partido, qué fue lo que sucedió ahí en el terreno de juego donde muchos jugadores panameños, incluido usted, estaban reclamando ciertas cosas no solo al cuerpo arbitral, sino también a los seleccionados mexicanos. Gracias. Bueno, no sé exactamente, buena noche, no sé exactamente lo que ha pasado. Yo lo que reclamaba un poco era la pérdida de tiempo, los seis minutos que se dio. Creo que incluso llegó a pitar antes del cumplimiento de los seis minutos, cuando teníamos una posibilidad de sacar desde el medio campo con el portero y meter a gente en el área. Pero al final, mira, lo que no podemos controlar, que es el árbitro, de una manera u otra, incluso con el VAR, que quizás podría haber entrado en juego, no entra. Al final, pues es un poco la frustración de la gente, pero bueno, al final creo que tampoco fue a más. Pero si ha habido algo, yo no lo he visto.